Quiero que está aquí, acompañándonos. Una noche mágica, una noche increíble para este acero de nuestro carnaval que ha dado gran parte de su vida por fortalecer, por no dejar caer esa cultura que nos identifica ante el mundo y que es patrimonio oral e inmaterial. Nuestro carnaval de Barranquilla impone banda, impone corona y bastón de mando al Rey Momo 2014, Álvaro Custillo. Y estas son las palabras de un Rey Momo muy, pero muy original.